En abril del año 2016, se inició una investigación a nivel mundial relacionado con los denominados Panamá Papers, la cual se refería a presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Desde el año pasado, y con una importante colaboración de la DIAN y las autoridades de Panamá, a quien agradecemos su colaboración, se inició una investigación en efectos de evaluar la comisión de posibles conductas penales en el marco de los mencionados hechos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 a 2016 un entramado financiero y societario el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de empresas del exterior. Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por la sociedad Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante esos servicios nunca se prestaron, las empresas colombianas sí pagaron esas facturas. Si bien las empresas fachadas que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento del dinero hecho por la Fiscalía General de la Nación evidenció que todos esos giros iban a una misma cuenta en una entidad financiera en las Bahamas. Por esa actividad ilícita, Mossack Fonseca, Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje el cual oscilaba entre el 2.5 y el 4% de las facturas falsas, dependiendo a cuál país se enviara el dinero. Una vez cobrada la comisión, Mossack Fonseca enviaba posteriormente los recursos a terceros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos y las intenciones de los clientes de Mossack Fonseca. La Fiscalía, con base en correos electrónicos, análisis de la contabilidad y diversos documentos, tiene evidencia que al menos 14 empresas colombianas habrían acudido a este método de compra de facturas falsas para transferir de manera irregular recursos fuera de sus empresas, así pues falsificando la contabilidad de las empresas con el conocimiento de sus representantes legales, de los contadores y de los revisores fiscales. A través de la falsificación de la contabilidad, estas empresas manipulaban entonces sus declaraciones de renta presentadas a la DIAN, las cuales no reflejaban la verdadera realidad de las empresas. Capturas e imputaciones. En virtud de estos hallazgos, en la mañana de hoy fueron capturadas las siguientes personas a quienes se le imputarán los siguientes delitos. Ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca y Co. Colombia SAS, a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. Luzmari Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Limitada y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Sara Guavita Moreno, representante legal de Servientrega S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir. Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Limitada y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir. En adición a lo anterior, en relación con estos hechos, se ha citado a interrogatorio a el abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe. Otras imputaciones. Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas. Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rosso Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la Sociedad Invenciones Zambrano Pinzón Asociados SAS. Claudia Patricia Aristizábal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la Sociedad Artextil S.A. Eliane Abuchaybe Awad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la Sociedad El Heraldo S.A. Mara Eliuzeli Ortiz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexander Cerna Ramírez, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la Sociedad Rimmel Ingeniería Eléctrica SAS. Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Barila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la Sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica SAS. En el caso de estas personas, también se les imputará el delito de fraude procesal. La investigación continúa. Finalmente, la Fiscalía se encuentra investigando otros siete casos en los cuales se espera dar resultados similares a los que aquí se han presentado en las próximas semanas. Asimismo, dada la diversidad de conductas e información relacionada con esta firma de abogados, encontrada en correos electrónicos y otros documentos de la firma Mossack Fonseca Colombia, la Fiscalía continúa investigando la posible comisión de otras conductas delictuales bajo la excusa de servicios de asesoramiento por parte de esta firma. Gracias.